...y eternos. Te equivocas, Eduardo. Ellos están juntos, pero no revueltos. Tienen opciones. El licor puede escapar sorbo a sorbo o evaporarse. El vaso, volver a llenarse o quedarse vacío. Es verdad. Ellos pueden ser libres, cosa que yo no. No tengo el valor de enfrentarme a Antonio y pedirle el divorcio. La fachada del matrimonio feliz y dos hermosos hijos son excelente excusa. Mentira. No me atrevo por pura cobardía. ¡Cobarde! Cristina tiene razón. Nunca tendré Guaramo para deshacerme de Antonia y ofrecerle lo que se merece. Suscríbete al canal. ¿Qué pasa? No te dres. No te dres. ¿Va? Sol. ¿Alganta? ¿Ai? Espere. Gracias.